Bueno, los colectivos, vos te acordás, mucha alegría cuando volvieron los colectivos a Junín. Creo que la primera vuelta de colectivo iba Mauricio Macri, no sé si iba María Eugenia Vidal arriba del colectivo, Macri me acuerdo que iba y que ahí, frente a una de las entradas de ferrocarriles, al lado de lo que era Avenida Primera Junta, calle Primera Junta, dicho correctamente, y Ortega ahí en esos terrenos pararon los colectivos, hizo un acto y todo lo demás, mucha alegría. De ahí en más se anunciaba que los colectivos venían con la integración al SUBE y con un subsidio y que esto lo hacía posible a parte de que el municipio los iba a bancar económicamente. Hubo declaraciones de Petreca diciendo que el gobierno nacional y provincial estaban discriminando al municipio de Junín con los subsidios en transporte y vamos a hablar de esto con Pablo Petraglia que salió al cruce. José Pablo, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hacía un poco de historia porque desde el principio estos colectivos vinieron con la integración al SUBE y por lo que no hemos entendido a los cuninenses, con el subsidio. No, le mintieron a los cuninenses. Le mintieron, primero, recordemos que fue una licitación bastante amañada, se puso un artículo en los pliegos por el cual no podía presentarse a la licitación ninguna empresa que tuviese una licencia, o sea, PEPA, LASPIT o cualquier otro que tuviese una licencia de julín no podían presentarse. Igual antes se lo habían ofrecido a ellos, se habían dicho que no. Sí, pero no les permitían estar en las mismas condiciones porque a esta empresa le permitían tener... miren, las que vemos que circulan. Y iba a tener un esquema de subsidio, 100%, 75%, 50%, 25%, que se dijo que eso era bastante complicado de cumplir. Con fondos municipales. Con fondos municipales y también en esta alineación que había en ese momento. Exacto. Gobierno nacional, gobierno provincial, municipio, se exhibía como un logro también que se integraba a la serie de subsidios nacionales que reciben muchas empresas de transporte, esta alineación también. Exacto. ¿Qué pasa? El año pasado, cuando nos enteramos que la empresa no le daba los números y ya se reducía el subsidio, el intendente empezó una campaña diciendo que lo discriminaban. Nunca tuvimos la información clara. O sea, ¿ahora en qué punto de subsidio estamos, municipal? Cero porque el intendente no hizo lo que debía hacer. Ese es el problema. El problema es el siguiente. Me hacían mucho ruido las informaciones que me daba Fiorini, que en ese momento era concejal, las informaciones que me daba Petrec a través de otros funcionarios, entonces utilicé las herramientas que me da la ley. Como ciudadano me presenté por la plataforma de trámites a distancia y solicité el acceso a la información pública. Y le pedí al Ministerio de Transporte de la Nación, como ciudadano, con mi clave de AFIP, como lo puede hacer cualquier ciudadano de la Argentina, preguntando cuáles habían sido los trámites que había hecho la Municipalidad de Junini, la empresa 8 de octubre, para recibir los subsidios. Y ¿sabés lo que me contestó el Ministerio de Transporte? Que la Municipalidad nunca hizo los trámites. Y nunca recibió un subsidio nacional. No, exacto. No recibió el subsidio, los tiene a disposición, pero la Municipalidad no hizo los trámites. Porque la empresa 8 de octubre no se encuentra comprendida dentro del listado de empresas beneficiarias, porque nunca presentó la documentación. Y porque la primera comunicación que tiene el Ministerio de Transporte de la Municipalidad de Junini fue el 12 de julio del 2022. Pero te pregunto esto, ¿no existe otra...? Vos preguntaste por el sistema TAN de trámites a distancia. Sí. ¿No existe otra vía, otro incerticio por donde puede venir ese dinero? No, no. Trámites a distancia es la información para que me digan por qué no vino el dinero. ¿Pero no hay ningún otro canal por el que pueda darse...? No, el dinero tiene que venir a través de Nación a la Municipalidad. Haciendo ese trámite, no hay otra forma. No, no, no es haciendo ese trámite. Yo voy a ese trámite para dar la información que no me quiere dar la Municipalidad. Ok, pero lo que te digo es, dicen que no completaron un trámite que tienen que hacer. Exacto. ¿Me dejas leerte tranquilamente lo que dice? Que entre el 12 de julio del 2022 y el 4 de abril del 2023 tuvieron reuniones con Natalia Troncoso y el coordenador, señor Juan Arce. Para ver cómo se hacía la presentación. O sea, desde el 2019 a abril del 2022 no presentaron nada. Y recién ahí empezaron a preguntar cómo se hace esto. Y lo que reitero, porque este es el trámite que hace toda empresa de transporte en todo el país. Toda empresa de transporte en todos los municipios. ¿No existe otro trámite que pueda hacerse por otra cuerda, por otro canal que no sea ese que señalaba el funcionario? Hay que preguntarle a Troncoso y a Arce por qué no hicieron lo que deberían hacer, en todo caso. Y no hay ninguna posibilidad que haya recibido dinero de ninguna otra manera para el subsidio. Tenían que hacer esto para recibir el subsidio. Para recibirlo. Es la única manera. Los 45 pesos que paga un jubilado, todo eso, está a disposición por parte del Estado Nacional. Lo que no hizo el gobierno de Petreca fue presentarse y acreditar todo lo que necesitaba. Sigue diciendo esto, que el 3 de abril del 2022 tuvieron un MIT para explicarles qué era lo que tenían que hacer. Que el 17 de abril del 2023 se recibió consulta telefónica y volvieron a evacuar sobre todo lo que tenían que presentar. Hasta el momento, cuando me contestaron esto a mí, el municipio no había incorporado al régimen de compensaciones para la empresa 8 de octubre. Como si lo había hecho para la empresa Lafitt. O sea, Lafitt sí recibe el subsidio. Esta empresa no recibe. ¿Por qué? Porque la municipalidad no hizo el trámite. Entonces, ¿qué me dice el ministerio cuando yo accedí? Por lo que veía yo en la previa, es la única empresa que recibe el subsidio en todo el partido de Junín. Exacto. Entonces, no se ha recibido novedad acaecida del municipio desde el año 2019 hasta la actualidad, según lo establecido por la normativa vigente en materia del Fondo de Compensación al Transporte Público. Ahora, yo pensaba que si vos pagás con la SUBE, entrás en un sistema de pagos, cobros y subsidios. Claro, pero lo paga la municipalidad cuando están los fondos a disposición de Nación. Lo que tendría que haber hecho el Intendente Petreca, en vez de llorar y decir me discriminan, es decirle a sus funcionarios, hagan lo que tienen que hacer. Se reunieron por MIT, le dijeron los formularios que tenían que hacer y no lo hicieron. Y nos encontramos con un parte de prensa diciendo me discriminan. No, señor Intendente, sus funcionarios no han hecho lo que corresponde y usted con mala información tergiversa lo que debería ser una política pública más exitosa. Aparte hay dos tipos de subsidios, están los nacionales y también hay provinciales para estudiantes, etc. ¿Esto tampoco se está cobrando? Eso no se lo sabría decir porque me aboqué al subsidio... Es el trámite nacional. Al trámite nacional que fue lo que Petreca dice me están discriminando y tengo acá el número de expediente que es de acceso público y bueno, lo hice por el parte de prensa si algún medio después lo toma, en donde no son las cosas como dice el Intendente. Lo lamentable es que todo esto hubiese sido bueno en un debate. Valeria, que es la candidata que llevamos de nuestro espacio, estaba al tanto de esta información cuando obtuve el reporte y preguntarle ante toda la ciudadanía de Curín por qué nos está mintiendo. Como también vi la polémica de los terrenos ferroviarios. Diego, vos sabés muy bien, yo era el secretario legal y técnico de la universidad. De un día para el otro, el edificio Rosa de Gerniubri y Roques Espeña y la torre de al lado del edificio Elvira Rausso de Delepiana que era del Ministerio de Justicia, eso es de la universidad, en un decreto lo pasaron a la municipalidad. El mismo decreto por el cual el Intendente dice que había recibido los bienes era un mamarracho jurídico, tuve que hacer una revocatoria de nulidad. O sea, no nos podemos manejar así y el Intendente no puede ser tan liviano diciendo estas cuestiones. Lo bueno sería poder debatir y decirle a la gente, no se hicieron las cosas como corresponde, se podría haber hecho las cosas muchísimo mejor. Lamentablemente en el debate hubiese estado mucho más claro. Pablo, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. Gracias a vos, Junín no puede desperdiciar oportunidades, Sergio va a ser presidente, Axel va a ser gobernador, Valeria tiene que ser Intendente para que Junín crezca, para que Junín progrese. Gracias nuevamente.